Bienvenidos a Caruamayo, aquí se baila en mi tierra de Caruamayo, amorosa soy, de Caruamayo soy. Somos en Toquilla, Perú, en vivo y en directo, desde Caruamayo, hoy primero de septiembre del 2022, así se baila en Caruamayo. Señor, buenos días, un saludito para la familia, buenos días, estamos en vivo. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? ¿Cómo estás? ¿Acá gozando con la fiesta de Caruamayo, de la familia Panduro? Vamos a bailar, ahí están las mamitas, las mamitas de Caruamayo bailando. Eso, qué bonito, espectacular, esta tarde, aquí, somos Toquilla, Perú, en vivo y en directo. Eso, no me digas. Buenas tardes, estamos en vivo y en directo, estamos con la alcaldesa de Caruamayo. Una palabrita realmente para los conciudadanos que hoy están saludando a Santa Rosa de Visita. Sí, muy bien, para saludar a todos los devotos de nuestra Santa Rosa de Lima, patrona de nuestro distrito de Caruamayo. El día de hoy hemos venido a saludarlos también, como alcaldesa del distrito de Caruamayo, complacidos. Y saludar y rescatar esta devoción, sobre todo este valor de mucho tiempo. Estoy viendo a varios hermanos, hermanos caruamayinos, y eso me complace. Bendiciones, que Dios lo bendiga en sus trabajos, y esto es Caruamayo, ciudad hospitalaria, ciudad alegre, y sobre todo ciudad que aprecia mucho su folclor, sobre todo el rescatar en ellos los valores que siempre han sido personas filántropas dentro de nuestro distrito de Caruamayo. Agradecimiento a ustedes y bienvenidos, disfrutemos de este espacio. Gracias. Gracias, ahí estuvo la primera autoridad, ser alcaldesa. Buenas tardes, estamos en vivo. Saludito para la familia, hermano. Muchísimas gracias, buenas tardes. Enrique Núñez desde Caruamayo, Perú, fiel devote de Santa Rosa de Lima. Saludo a todos mis paisanos en el Perú y en el mundo. En Estados Unidos, para la linda gente, la familia Campos, para la familia Chávez. De igual manera, en Lima, para los hijos residentes, al señor Herminio. Igualmente, saludo para el señor Lucio Córdoba, para toda la familia Córdoba. Saludo a la cantidad de gente en Lima, linda persona Don Silvino. Y su linda familia, qué lindas personas. De igual manera, a todos nuestros fieles devotos de Santa Rosa de Lima. Y a usted, Tuquía, gracias por estar presente en nuestra ofensividad. Que Dios te bendiga, mamita Santa Rosa, siempre por ustedes. Gracias, a seguir bailando, salud. Salud y a bailar. De esta manera, estamos viviendo esta bonita fiesta, pero parcialmente. Salud, 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 salud. Eso, vamos a bailar. Así se baila en Garomayo. Qué bonito, ahí está el estilo. Ahí está, qué bonito. Buenas tardes, estamos en vivo. Un saludo para la familia. Primeramente, buenas tardes. Agradecer a Dios por todo lo que nos da salud y vida. Agradecer a nuestra Virgencita Santa Rosa por darnos esta oportunidad de confraternizar todos los devotos, todos los paisanos, acá en nuestro pueblo de Garuamayo. Y en este sol radiante, la visita de todos los pueblos aledaños y también de nuestros amigos paisanos que residen en la ciudad de Lima. Virgencita Santa Rosa, derrámale bendiciones a todos mis paisanos que año a año estamos a tu lado para engrandecer y alegrar a este pueblo de Garuamayo. Gracias, gracias, producciones Tuquilla, siempre llevando el mensaje del pueblo de Garuamayo a todos los rincones de nuestro Perú y del mundo. Muchas gracias. Salud, salud. Este es el sentimiento y el sentir de los pobladores aquí en Garuamayo, reactivándose después de dos años de manera parcial. Un saludo para Líder Romero Ruiz. Buenas, Líder. Somos Tuquilla, Perú, envío y el directo de este Garuamayo. Hoy, primero de septiembre del 2022. Estas son las metas. Que dicen las metas. Aquí Garuamayo. Este es el el juro. Excel y el活o. Perú. lactato. Estas son las metas. Cuatro. Llegó la pareja, llegó la pareja. Y ahora sí, se van sumando más. ¡Hola! A ver, vamos a hablar con su director. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, soy director de la Gran Orquesta. Super Aces. Buenas tardes, bienvenido a Tuquilla, Perú. ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas tardes. Con todo el público de Tuquilla, Perú. Y acá en Carguamayo, haciendo alegrar con la bonita orquesta. Con Betito y los Super Aces Internacional. Espero que esté de su agrado para todo el público de Carguamayo. Y seguiremos hasta las últimas. Con los grandes éxitos. Claro, gracias al señor Córdoba también. Muy amable. Vamos a seguir disfrutando los éxitos musicales de la Gran Orquesta, Petito y los Super Aces Internacionales. Ahí te lo contrato, por si acaso. Ahí está la gente. Bien, bien. Ya volvemos. Ya llegaron más amorosos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Ya, pues, tú me pones nervioso, pues. No me pones nervioso. Ya, primero toma y vas a cantar. ¿Por acá? ¿También terminaste? ¿Qué te importa si yo tomo, si yo bebo, es con mi plata? No tengo a nadie que me mantenga. Ya, falta, falta servicio. Ya, ya, ya. vamos a bailar aquí está la señora alcaldesa bailando acá compartiendo con la gran orquesta bendito salud salud mani salud 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 ¡Qué bonito! Somos Tuquía, Perú, amigo y en directo Desde Carroamayo El primero de septiembre del 2022 Así se muestra el cielo En estas horas de la tarde Aquí en Carroamayo Un cielo azulito En el segundo Golfo Vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, don Samuel. Vamos a bailar, don Samuel. Que bonito, que bonito. Ponte este listo, ponte este listo, don Samuel. Buenas tardes, don Samuel. Bueno, ¿cómo están las emociones a esta hora de la tarde? Muchas gracias, acá tenemos la presencia de acá de nuestros grandes amigos, los Chutos Amorosos. Y qué bonito gesto, de verdad, a venir a recibirnos acá, a estos fieles devotos de la Virgen Santa Rosa, este primero de septiembre que hacemos la misa y la procesión. Y gracias a ellos nos están emocionando, nos están dando una alegría para poder seguir participando bonito. Gracias. Muy amable, don Samuel. Ahí está acompañado de los Chutitos, los Amorosos, ¿no? A ver, un saludito a tu estilo, papá. Hola, papá lindo, acá les invitamos a la fiesta que está regresando, acá, con el señor Córdoba, que vengan todavía hay tiempo. A bailar hasta las últimas. Vamos a bailar hasta las últimas. Las expulencias de los Amorosos, que le ponen la alegría a este día de celebraciones. A ver, chicas, vamos a bailar. A ver, chicas, vamos a bailar. A ver, chicas. A ver, chicas, vamos a bailar. Somos de Uquilla, Perú, en vivo, en vivo. Por aquí. A ver, vamos a bailar. Qué bonito. Qué bonito. Felicitaciones. ¿Cómo están las emociones a estas horas de la tarde? Qué hermoso, lleno de alegría, en especial en compañía del Padre Chúa. Y quiere bailarse y tomar. Dos añitos, dos añitos. Dos añitos fuera de este pueblo siempre se extraña. Se extraña la maque y el chuñito aquí. Qué buen recuerdo. Y el calice de vez en cuando. Ay, 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 ahí está. Y los otros antiguos recargó yo. Las suculencias, las suculencias, las suculencias. Qué bonito, de esta manera. Estamos viviendo esta bonita fiesta costumbrista de manera parcial aquí en Carabamayo. Hoy, primero de septiembre del 2022. Vamos a botear. 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 ¡Qué buena! ¡A ver la competencia! ¡Espectacular! ¡Qué bueno! ¡Esposó la alegría aquí en Caromayo! Ahí están los famosos amorosos de Caromayo Hoy deleitándonos con su presencia y sus curiosidades ¡Somos de tu vida periódico! ¡Volvemos instantes de este Caromayo!